El solito va a hacer su ejercicio en esta primera serie, categoría mayores varones, prueba de 200 metros, meta contra meta y partió el salvadoreño, Carlito. Ahí está Marvin Steven Rodríguez, número 493, está solo en la pista, ahí está, en cumplimiento 200 metros, meta contra meta, mayores varones, clasificatorios, aquí estamos buscando los mejores tiempos. Ahí viene el representante de Salvador, ahí está, representante de Salvador. Luis Opa en Antioquia con Valeria Rodríguez López, 19.666, también y con un registro, el mejor registro, 19.241, María Loreto Arias de Ecuador, también lo hace del Valle del Cauca Semillas, Colin Andrea Castro, llevamos cinco. En este sexto, de Samarios Club, de Kerstin Sarmiento Argila, con 19.379, también avanza Córdoba, Córdoba Team Valentina Velásquez, con registros que estuvieron bajados de 20, se bajaron de 20 y están entrando a la clasificación, ya nos van a entregar ya la lista completa, plena, para hablar de los clasificados. Van a terminar, Odir Osvaldo, Miranda de Salvador, Alejandro Martínez de Cundinamarca, y mejor tiempo para el representante de Cundinamarca, Alejandro Martínez, Alejandro Martínez, número 488, en esta segunda serie, hace el mejor registro. En pantalla, el ecuatoriano, Renato Alejandro Carchi, ahí está, ahora el representante de Panamá, Alexander Jesús Alvarado, ahí está, la derecha, el ecuatoriano, a la izquierda, el panameño, ha partido, vienen en cumplimiento, de los 200 metros, meta contra meta, mayores varones, ahí está, vamos a ver quién marca la diferencia, el ecuatoriano, el ecuatoriano, va a ser el mejor registro, el ecuatoriano, va a terminar el ecuatoriano, va a ser el mejor registro, en esta prueba, 200 metros, meta contra meta, y el ecuatoriano, hace el mejor registro, en la serie, número 3, la serie, número 4, buscando los mejores tiempos, la serie, número 4, ahora sí en posición, y va a partir la serie, número 4, va a partir la serie, número 4, tiempos para Odir Osvaldo, Miranda, la segunda serie, El Salvador, 19, 3, 0, 3, y un tiempo, hasta el momento, el mejor, Alejandro Martínez Martínez de Pantar, Sky Cota, Cundinamarca, 18, 6, 33, y para Martin, Esteban Rodríguez de El Salvador, el tiempo fue 28, 6, 95, muy arriba para El Salvador. Vamos a ver, ahí viene el tolimense, viene el tolimense, viene el representante de Cundinamarca, mejor tiempo, para Cundinamarca, mejor tiempo para Santiago Molaro Rubio, de Cundinamarca, hace el mejor tiempo, en la serie, número 4. Sí, señor, no va a estar Benjamín Brown, del Florida Speed Skate, de Estados Unidos, y irá solamente el 3, 0, 6, que es Alejandro Bravo, y Zahar, del Pilipatín del Valle del Cauca, que es decir, va a ser una contrarreloj, en solitario. Perfecto, señoras y señores, va a partir entonces, va a partir esta serie, va a partir la serie, ahí ya en cumplimiento, de los primeros 100 metros, Alejandro Bravo, del Valle del Cauca, ya cumplió con la prueba, Alejandro Bravo, del Valle del Cauca. De Alianza Club de Bolívar, los que están en línea, el 2, 50 para Carlos Gutiérrez, y el 2, 6, 3 para Adrián Mendoza. Perfecto, Adrián Fernando Mendoza, que parte desde la meta, de la contrameta, Carlos Daniel Gutiérrez, el meta del Cauca, ahí viene el representante de Bolívar, y del meta. Mejor accionar, ahí está, imponiendo el ritmo, el representante de Bolívar, Adrián Fernando Mendoza, es el que toma la diferencia, ahora viene sobre el peralte del costado norte, va a terminar en cumplimiento, de los 200 metros, vamos a ver, uy, muy cerrado, muy cerrado, entre Carlos Daniel Gutiérrez, de el meta, y a Adrián Fernando Mendoza. De Cundinamarca, Alejandro Martínez Martelo, y el tercer registro lo hace Ecuador, 18, 7, 77, Renato Alejandro Carchi, es de Ecuador con 18, 7, 7, 7, 7. Series número 7, el 178 para Sebastián Cabrera, de Fusa Gasugá, y el 2, 16 para Salomón Carvallo, de Pegasos Élite, de Bolívar. Sebastián Cabrera, que viene por la derecha, de sus pantallas, Salomón Enrique Carvallo, de Bolívar, viene en la izquierda de sus pantallas. Señoras y señores, va a terminar la prueba, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, y una pequeña diferencia, el que partió de la meta, Salomón Enrique Carvallo, de Bolívar. Sí, señora. Y de la meta, José Carlos Betancur Camargo, del Magdalena, del Magdalena, estará partiendo, vamos a ver en posición, ahí está, ahí está. El patinador, que estará partiendo, Juan Pablo Cusba, que está partiendo de la contrameta, de la meta, José Carlos Betancur, vamos a ver. Hay una diferencia, de diferencia del hombre que partió de la meta, José Carlos Betancur, de Magdalena, es el que va a hacer el mejor registro. Vamos a ver, sí, va a ser el mejor registro, el representante de Magdalena, José Carlos Betancur, en la serie número 8, con el dorsal número 158. También está Sebastián Cabrera, CPF Fusagasugá, de Cundinamarca, 18, 4, 48, y ya tenemos cinco mejores registros, donde está también Cundinamarca, Pater Skater, con 18, 6, 33, que es Alejandro Martínez Martelo. Ahí viene, entonces, Aramis de Jesús Campos del Cesar, el representante de Norte, Juan José Gamboa, Juan José Gamboa. Vienen en cumplimiento de los primeros 100 metros, vamos a ver, a ver quién presenta el mejor registro. Vamos a ver, hay una pequeña diferencia de Juan José Gamboa, del Norte, de Santander. Y pasa a ser el mejor registro, el segundo es para Salomón, Enrique Carvalho, de Pegasus Elite de Bolívar, con 18, 2, 77. Ahí en pantalla, ahí está el representante de, está Atlántico, está Agostin David Núñez, que está en la derecha, a la izquierda, a la izquierda de sus pantallas, está Michael Fernando Sierra, va a terminar, va a terminar. Vamos a ver, quién hace el mejor registro, en esta serie, a ver quién hace el mejor registro, y me da la impresión que es Michael Fernando Sierra, de Cundinamarca, que hace el mejor registro, en la serie número 10, serie número 10. 5, 53, ahora pasa en el segundo lugar, al registro, el de Magdalena, Samarius Club, José Carlos Betancourt, con 18, 2, 46. Serie número 11, Joan Sebastián Marín, de Huracanes del Meta, y el de patinador, Iván Felipe Fajardo, de Aces del Patín de Nariño. Perfecto, ahí el de Nariño, que partió desde la meta, y la contrameta, bueno, la meta, Johan Sebastián Marín, Iván Felipe Fajardo, que partió de la contrameta, el del Meta, y Nariño, Meta y Nariño, que están buscando un mejor registro. Señoras y señores, ha terminado entonces esta serie, ha terminado la serie número 11. El chico a la izquierda, el patinador de Paen, y a la derecha, el patinador de Nariño. Se le va a volver a meter Uribe, ojo. Bueno, a propósito, en los últimos dos registros se fueron por arriba de 19, Atlántico, Mario, Durán, Chichilla, con David Núñez, 19, 1, 63, y 19, 7, de Cundinamarca, Soacha Élite, el representante de Michel Fernando Sierra Varela. Vamos a ver, partió de la meta, Jaime Rodrigo Uribe, Antioquia, campeón del mundo, que está a la izquierda de sus pantallas, que impone el ritmo, es el que va a ser el mejor registro en esta serie, ahí viene, ahí viene el antioqueño, Jaime Rodrigo Uribe, el campeón mundial, Jaime Rodrigo Uribe, hace el mejor tiempo en la serie número 12, serie número 12. 233, el que está en la contrameta, en la contrameta, está Juan José Sarasa, y 233 está en la meta, 233 en la meta. Bueno, Juan José Sarasa. Ah, bueno, no, creo que es con Steven González, de Power Scale, que estaba último en la serie 17. Ah, bueno, Steven González, Steven González, que partió entonces, Steven González, que partió desde la meta. Va, en cumplimiento, vamos a ver, Steven González, a ver mejor tiempo, no, mejor tiempo, mejor tiempo para Juan José Sarasa. Para Sarasa. Para Sarasa. Para Sarasa, sí, Sarasa del Club Grandes Paisas, hace el mejor tiempo en esta serie. Sí, Simón Sarasa, ya compitió Juan José, ahora viene Simón, Simón Sarasa, 194, de Grandes Paisas de Antioquia, y Steven Villegas, del campeón del mundo, del Power Skate del Valle del Cauca, de poder a poder. El último registro que nos entregan, la serie 12, Jaime Rodrigo Uribe, Mogollón, de Paz, en Antioquia, 18.407, y 18.830 para Haces del Patín, y lo hizo Jorge Albear Caicedo, de Nariño. A la derecha, Simón Sarasa, de Grandes Paisas de Antioquia, a la izquierda, Steven Villegas, Steven Villegas, en la izquierda de sus pantallas, aquí para que disfrute, aquí disfrute, el patinaje. Fede, Patín TV ha terminado, ha terminado esta serie, la serie número 14, serie número... 18.619 y 18.762 para Steven González, de Power Skate, el que estaba suelto ahí, lo acomodaron, ¿no, Gogo? Bueno, ahí, desde la contrameta, Elimilet Ospino, y la meta, Sebastián Castro, ahí están, ahí están, a la derecha, a la derecha de sus pantallas, Elimilet Ospino, de Santander a la derecha, y a la izquierda, Sebastián Castro. Se cayó, sí, se cayó, y hace aquí el mejor registro, Sebastián Castro, Sebastián Castro, de Santander. El Deportivo Pro Skate de Santander, y número 94, Santiago Candela, del Pro Skate Santander, dos santandereanos otra vez, de poder a poder. Se confirmó para Simón Zaraza Flores, de Grandes Paisas de Antioquia, el tiempo de 18.470. Reitero, Steven Villegas Ceballos, de Power Skate, del Valle del Cauca, 17.679. Ahí está, a la derecha de sus pantallas, Miguel Ángel Vargas, de Santander, a la izquierda, Santiago Candela Gómez, los dos santandereanos, buscando aquí, buscando un buen registro, en los 200 metros, meta contra meta, mayor, esta es la última serie, ya, la número 16, número 16, número 16, la serie número 16, hay una pequeña diferencia, de Santiago Candela, Santiago Candela, es el que va a ser el mejor registro, Santiago Candela, va a ser el mejor registro, mejor registro, sí, para Santiago Candela, de Santander, número 94, es el mejor registro, en la serie número 16. Sí, señor, se confirmó para Sebastián Castro Machuca, el Pro Skate de Santander, 18.576, esperándome, quedan dos tiempos todavía definidos, pero puedo adelantarles, Steven Villegas Ceballos.